No, bastante exagerado, pues ahorita todo está muy difícil y complicado cada día más. La verdad está muy caro todo. ¿Cómo afecta el bolsillo el incremento de la gasolina para usted? Bastante, bastante. Creo que estamos muy mal con ese incremento de la gasolina porque día tras día nos están afectando mucho el bolsillo de los colombianos. No, pues se supone que el gobierno todo el tiempo ha mantenido, digamos, que el precio del combustible congelado. Sí, entonces digamos que ahora que entró este gobierno, pues es donde han estado aplicando, digamos, la tarifa o subiendo poquito a poco el combustible. No me parece justo, no me parece justo porque todos los meses le están subiendo la gasolina. Hagan solamente en el año, solo un aumento y no más. Sí, porque todo está costoso, la cadastra familiar, 5 mil ames, por favor. Entonces, entre más aumento, pues menos nos alcanza el dinero que nos ganamos.